¿Cómo explica entonces que Juan le haya dicho a la operadora que una persona quería asesinar? Fui yo. ¿Qué hiciste? Es solo un personaje. Es solo un personaje, es solo lo que soy para vos. Es solo un personaje. Cuando vuelva de París, nos vamos a ver juntos. ¡Suscríbete al canal!